Renunció a su cargo el alcalde del municipio del Copey Cesar, Francisco Mesa, quien hace tres meses cuenta con detención domiciliaria tras ser investigado presuntamente por actos de corrupción. Aquí el partido conservador no ha aceptado el cambio. Esta es la oligarquía que ha gobernado al municipio y que se había mamado al municipio. Llegó un hombre campesino de raza indígena y transformó una sociedad y dio unos derechos de igualdad que no se habían dado a las personas excluidas de la sociedad copeyana. Llegamos a los sectores deprimidos donde salía elegido y de la zona rural donde salía elegido en contra de las apreciaciones de la oligarquía que tiene el territorio de este Copey que se habían mamado todos los 30 años del presupuesto. La prueba de ello es el alcantarillado de Caracolicito que gobernaron y que manejaron y cómo lo dejaron. Este municipio fue gobernado por el partido conservador a través de unas fábulas poniéndole a los candidatos a otro partido y lo gobernaron. La rabia es porque este movimiento libertario invirtió en estos tres años lo que jamás habían invertido ellos en inversión social pero gracias a un apoyo de un gobernador como Luis Alberto Monsalvo que nos tendió la mano para poder hacer posible esto. Y ellos en consonancia a eso y al respaldo popular que han tenido las ideas del movimiento libertario no tomaron otra decisión que llevarnos a un falso positivo judicial incluso usted le insisto mire la audiencia en contra de la que era candidata al municipio del Copey como que es pública como la misma Fiscalía General de la Nación argumenta de que fue un despropósito en su momento de recluirla porque si bien es cierto que el alcalde firmó los contratos ella que no tiene que ver nada con contratación y llega un año o un año y medio después de iniciado la contratación con quien dicen que nosotros tenemos nexo porque yo nunca he sido dueña de esa entidad mi hermano fue dueño hacía cinco años antes de elegirme valga Dios si mi hermano hubiera sido brujo yo hubiera sido brujo que íbamos a ser alcalde te lo aseguro que lo hubiéramos comprado era el baloto y no hubiéramos pensado en eso entonces no había ninguna inhabilidad moral porque eso no está taxativo en la norma para que me argumentaran todo eso sin embargo ese fue el querer de este partido y se tiene hoy información de cómo se reunían en un hospital como Bosconia que lo han saqueado a pesar de que el gerente de ese hospital no reúne los requisitos para ser gerente porque la profesión de él no tiene nada que ver con el sector salud y se rumora que hubo dineros que han sacado de esa institución porque están queriendo comprar la del COPEI a futuro pero tienen que derrotar al movimiento libertario tienen que derrotar en su momento a otros actores sociales que aman a este municipio para ellos poder llegar la justicia divina proveerá nosotros sabemos que el partido conservador está detrás de todo esto y revisemos la historia de los candidatos del partido conservador en el COPEI revisemos quiénes son de dónde vienen para dónde van y qué han hecho ellos y sus familiares y mirarán qué tipo de personas son sin embargo estoy tranquilo tranquilo porque como alcalde hicimos lo que ellos nunca hicieron logramos lo que nunca logró nadie en la historia del COPEI solo porque éramos indígenas y solo porque éramos campesinos nos atacaron más sin embargo salimos con la frente en alto por haberle cumplido a mi pueblo evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 alarmas con sensor de proximidad oblevista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18-2050 los caciques